4G LTE, internet ilimitado por 6 meses. Llévate tu kit de 4G LTE ahora por solo 990 pesos. Navega y descarga sin límites en la primera red 4G LTE por solo 2190 pesos mensuales. Activa el tuyo en Santo Domingo, en tiendas Chuchil, Blue Mall, Tiradentes, Lincoln, Piantini, Bellavista Mall, Rómulo Betancourt y Torre Orange. Tu vida cambia con Orange.